Buena noticia para los pensionados, el Senado aprobó en último debate reducir del 12 al 4% los aportes a salud que hacen las personas jubiladas que ganan menos de 4 salarios mínimos. Más de un millón de familias se beneficia de esta rebaja, el Senado le cumplió al país, la norma pasó a sanción presidencial. Si usted es pensionado y gana menos de 4 salarios mínimos, con esta ley aprobada en el Senado ya no tendría que hacer aportes a la salud del 12% de su pensión, ahora aportaría solo el 4%. Eso significa ya un aumento adicional del 8% en la mesada pensional de más de 900 mil pensionados de Colombia que van a salir beneficiados con esta decisión. Yo creo que esta es una gran noticia para los colombianos, el Congreso le cumple a los pensionados del país. El Senado de la República hizo honor a su palabra empeñada, a su compromiso de defender los intereses de los pensionados de Colombia. Se hace justicia con los más necesitados de este país, aquella gente que ha cotizado durante tantos años y que no había razón para que se le siguiera cobrando ese aporte en salud. Estamos muy satisfechos por haber aprobado por unanimidad este proyecto en el Senado de la República. Tenemos que decirle a los pensionados de Colombia que por fin se logró algo de iniciativa de los sectores que representamos a los trabajadores y bueno, estamos muy contentos. Yo creo que es un avance importante pero es solamente un primer paso en una reconfiguración que hay que hacer del sistema pensional en Colombia que es muy inequitativo. La petición desde el Senado es que no haya objeción por parte de la Presidencia de la República. Yo no creo que el gobierno nacional va a objetar, es un tema de justicia, es más, el gobierno había manifestado que tan pronto se tuviese los ingresos de la reforma tributaria, se iba a generar esta aprobación que hoy consagra el Congreso de la República. De esta manera el Congreso reitera su compromiso con los pensionados de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!